Muy buenas, hoy tenemos una rehabilitación superior y un puente antero inferior. Vamos a ver algunas dificultades para hacer coincidir línea media. Otros cambios de pilares que hubo, esto es una segunda prueba de dientes, donde vamos a utilizar también el STL que teníamos, que le gusta mucho la forma de los dientes. Todo eso lo vamos a ver en este vídeo, por eso te animo a que te quede hasta el final. Ahora mismo lo que estamos haciendo es alineando las mallas e importando escaneos como los STL, que vamos a utilizar tanto para el arco superior como para la parte inferior. Todo eso nos ayuda a la hora de diseñar, a hacer con que sea mucho más rápido nuestro diseño. Vamos a dedicar menos tiempo. Si te gusta mi trabajo te quiero invitar a que te suscribas a este canal y que compartas este vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora tratamos de poner el diseño de nuestras piezas, de nuestros dientes, dentro del STL que nos interesa. En este caso el STL de la prueba de dientes anterior, con algunos cambios que haremos. Y luego haremos también una copia espejo, de modo que vamos a tener el mismo diseño de antes. Y a partir de ahí modificaremos según lo que nos pida de clínica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí ya estamos terminando copia espejo del arco superior y también inferior. Y aquí vamos a ver la dificultad de que coincida la línea media. En algunos casos es importante, no es una queja de la paciente, pero sí de que nos pidieron hacer de clínica, intentar hacer que coincida. Pero si valoramos la parte inferior, a la hora de repartir el ancho de cada diente, quedaría un puente muy raro si hacemos que coincida la línea media. Entonces en este caso, valorando todo, es mucho mejor dejar que la línea media no coincida. Y sí tener un puente inferior con la armonía y el ancho de diente que sea más igual para todas las piezas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora que ya tenemos los dientes como nosotros queremos, podemos hacer los cambios para esa segunda prueba de dientes. Han cambiado un pilar en la parte superior para que consiga que presione un poquito más la encía y otros cambios de largo, inclinación del eje, en fin, todos los cambios lo vamos a hacer ahora. ¡Suscríbete al canal! Os dejo con el final de este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!